9 Remedios Naturales para una piel impecable Todas deseamos una piel perfecta y valiente, pero en nuestro camino a la piel perfecta, las manchas e imperfecciones vuelven a ser las aguafiestas que convierten nuestro sueño en lejano e inalcanzable. Si usted desea tener una piel clara y sin defecto, es hora de hacer frente a estos problemas de la piel. De manera natural y sencilla, ya puede hacer al arte de una piel clara y sin manchas. ¿Por qué tenemos manchas en la piel? Las manchas en la piel son expresiones del licebo que se acumula debajo de la superficie de nuestra piel. El maquillaje es una solución temporal a este problema, pero solo sirve como camuflaje, no cura la causa de su problema. Al contrario, el uso de productos cosméticos baratos puede hacer que su piel sea más grasa, lo que agrava aún más el problema. La mejor manera de conseguir una piel clara y sin manchas es haciendo uso de remedios caseros naturales, ya que siempre son seguros, confiables y mejor aún, baratos. 1. El jugo de limón es muy eficaz contra las manchas y marcas. Hace desaparecer las manchas y marcas de acné muy fácilmente. El limón rico en ácido cítrico y vitamina C, que trabaja en la renovación de las células de la piel. Tome un limón cortado en dos metades. Tome una mitad de limón y provee con movimientos circulares sobre la zona afectada durante 5 minutos. 1. Luego lave su cara con agua fresca. Haciendo esto de modo habitual, las manchas oscuras se aclararán ostensiblemente. 2. Las patatas. Son otro producto natural que ayudan a deshacerse de las manchas oscuras. Las papas contienen enzimas especiales que actúan como blanqueador natural. 3. Corta una patata en rodadas. 4. Tome una rebanada y aplíquela en toda la cara. 5. Frote durante 5 minutos y luego enjuague con agua fresca. El uso de este vegetal, siempre popular, puede darle impecable test brillante en un centenar. 6. El jugo de neem. 7. Se ha utilizado en la India para curar problemas de la piel desde la antigüedad. Los antiguos textos hindúes están repletos de historias que cantan las alabanzas del árbol de neem. 8. Las hojas de neem son antibacterianas y ayudan a deshacerse del enrocesimiento de la piel. 9. Lávelas algunas hojas. Haga una pasta con agua y aplique sobre sus espinillas o marcas de acné. 10. Mantenga la mascarilla durante 10 minutos y retírala luego con agua. El neem también es bueno para la piel sencilla. 9. El aloe vera. Es uno de los mejores remedios naturales para la piel y para aclararla. 10. El aloe tiene propiedades antisépticas que ayudan a refrescar la piel, a la vez que elimina las manchas y enrojecimientos. 11. Aplique el gel de la hoja de aloe vera en su cara directamente. Aloe vera no siempre funcionará para todos los tipos de piel, por lo que se recomienda hacer una prueba antes de aplicarlo en la cara. 11. Encuentra más sugerencias para un cutis radiante en... Gracias.